Vamos a tocar uno de los temas Este tema es de unos amigos míos vecinos de mi pueblo Del barrio de Ococlán Ellos son del barrio de San José Antes era conocido como Organización San José Ahora ellos son Grupo Karin Y se discutieron con este tema que se llama Queremos paz en Afganistán Esto es de San Pablo, Chiclantepe Esto es Grupo Karin Para el Chido, el Rafa y el Adrián Una más tenemos y nos vamos Vamos a bailar con Grupo Karin San Pablo, Chiclantepe Para mi chamaco, el Caminante El Machorra, el Mara y el Leo Ahí vienen los sabrosos Esto es Grupo Karin San Pablo, Chiclantepe Siempre con Gonzalo Rodríguez, Andrés Y así es Grupo Karin En los estudios M.G. Ahí está para los cuerdos El cayuco Ahí está para la mula El secuicho Y el flaco El flaco de oro De San Pablo, Chiclantepec Y mi chamaco, el Huicho Y mi chamaco, el Huicho A ti que ya has derrado la máquina Para el amor de mi vida, Raquel Ramírez Jópez Que nos está sacando el video Para el mula Y su hermano, mi padrino de comunión Y todavía me acuerdo de su hermano Saludos Para los cuervos Toda la bandota que hoy se encuentra presente Con las drogógracias Para mi chamaco Intermexico Grabando el video Para Raquel Ramírez Jópez El amor de mi vida Ahí está un saludo para todos los argentinos Hasta San Juan Hasta San José, Chicoteca Ese negro azteca Ese ardilla Y todos los cuervos siempre cortos De parte del cuillo Y el famosísimo flaco Y mi chamaco, el Mula Y toda la bandota de los bugas Allá en el barrio de San José Esto es Grupo Cari Toda la banda de San Pablo Siglante Grupo Cari Para Sonido Intermexico Échanos la cámara para acá, mi chao Y dice No se asusten, no pasa nada Es Sonido Intermexico Grabando la tocada Esa noche Sonido Astro Boy en cabina Grupo Cari Para el flaco de oro Los cuervos El Pula El Ceguichu y el Cuyllo Toda la bandota siempre con Gonzalo Rodríguez Andere Desde San Pablo, Ciclante Sonido Astro Boy Astro Boy Esto para el amor de mi vida Para Raquel Ramírez Jópez Ritmo y San José Toda la bandota siempre con Gonzalo Rodríguez Esto es Grupo Cari La gente de San Paulito Siglantefe Y ahorita les ponemos Grupo Los Cercos Antes el Grupo Heavy Y arriba la máquina del cruce azul De Sinaloa Arriba la máquina del cruce azul desvielada Hasta ahí de la voz Amiguitos y caballeros ya Nos informaron que hasta ahí de la voz Hasta ahí de la voz A ver por ahí tranquilos Tranquilos chabacos Tranquilos Acá Gracias por ver el video